mis amigos muy buen día con ustedes néstor ya ya este es un resumen de la etapa número 2 de el saudi tour o el tour de arabia saudita 2023 un recorrido de 183 kilómetros entre winter park y salal si ya had rocks una zona bastante desértica bastante arena lo que se iba a encontrar en esta etapa con una bonificación especial en el kilómetro 18 era un pequeño ascenso pero no estaba categorizado como como puerto de montaña sino como un sprint bonificable o bonificación especial luego se seguía por una buena cantidad de sube y baja se pasaba por hasad al daf luego se seguía en un pequeño tendencia al descenso en el kilómetro 123 se encontraba el segundo sprint intermedio luego se descendía se seguía en ese terreno de columpios sube y baja constante en el kilómetro 160 se encontraba el segundo o el tercer sprint intermedio y luego se descendía y la meta era un terreno plano que la verdad pues no parecía una etapa con que tuviera algún problema parecía que todo llegarían a la meta de forma masiva se daba la salida de la etapa 2 con mucho viento y arena varios factores hacían esta etapa una etapa muy difícil a pesar de no tener puertos de montaña algunos hombres intentaban moverse en el pelotón buscando armar una fuga mientras el líder grande vegen bien resguardado en la cola del pelotón el viento intentaba meterse y formar abanicos watch it se lanzaba por la primera meta volante y se la llevaba la fuga se estaba haciendo imposible por el viento que soplaba demasiado fuerte y de frente lo que hacía más difícil de andar en fuga y era mejor mantenerse bien refugiado en el lote principal el 1 es pro se ponían a controlar el pelotón con el yaico ayudando dos hombres de arabia se veían rezagados del pelotón sufrían mucho ya que quedarse en solitario del pelotón en pleno desierto es algo nada agradable el yaico seguía controlando el pelotón y resguardando a su líder groenvegen el dsm también ponía trabajo en el pelotón con intereses en la etapa más cual shape pasaba de nuevo primero en la tercera meta volante spin especial al fin el viento lograba hacer un corte en el pelotón con un grupo pequeño adelante y otro grupo grupo persiguiendo tratando de reconectar en el grupo principal ponía alto ritmo evitando la conexión con unos 20 segundos de diferencia entre los dos grupos un hombre de movistar matías nosgar intentaba saltar del lote sacaron a los de 5 segundos nosgar ya había sacado 10 segundos de diferencia con respecto al lote de los líderes pero ya lo tenían en la mira y lo iban a conectar mientras pascal ackerman se rezagaba quedaba totalmente descolgado del pelotón se veía muy más de piernas ya estaban en zona de protección y se armaban los trenes con nosgar aún al frente pero el pelotón se iba por él ya cazaban al fugado y el saudal se ponía enfrente groenvegen se metía adelante miran también estaba allí el astana se movía para el zéisbol kofidis también estaba allí yaico allí metido también se lanzaba groenvegen pero le salía por un lado jonathan milan groenvegen intentaba defenderse pero no podía con la fuerza de milan quien era el que se hacía con la etapa entonces jonathan milan ganador de la etapa número 2 wittrago llegaba bien protegido en la parte trasera del grupo el mismo equipo lo había metido allí para evitar que se metiera en la pelea y tenerlo resguardado tenerlo reservado para mejores oportunidades que vienen más adelante mientras la general sigue dominada por dylan groenvegen de yaico y así queda la clasificación de la etapa entonces ganador jonathan milan del bar en victorios el mismo equipo de wittrago con 4 horas 53 minutos 35 segundos segundo lugar dylan groenvegen tercero seis bol cuarto erlen bric la quinto max canter sexto mac wall shape séptimo ryan gibbons octavo luka mesgec noveno simone con sony y décimo simon san joc y wittrago llegaba en la posición 43 aunque los jueces habían dado un corte de tres segundos a ese grupo donde viene a wittrago la clasificación general con algunas modificaciones por el corte que se dio con ese grupo entonces dylan groenvegen sigue como líder con nueve horas un minuto 28 segundos segundo lugar jonathan milan el ganador de hoy a seis segundos tercero max wall shape a 12 segundos cuarto 6 bol a 12 segundos quinto max canter a 16 sexto ryan gibbons a 16 séptimo erlen blicra a 16 también octavo luka mesgec 19 noveno andre cote a 19 y décimo simone con sony con los mismos 19 segundos en la posición 22 queda santiago y trago que perdió cinco posiciones pero no hay ningún problema porque el mismo equipo le dijo que se resguardar atrás para que no tuviera problemas de que de pronto hubiera una caída y se estuviera bien reservado sabiendo que en cualquier momento llegan las etapas de alta montaña que le van a beneficiar que es bastante candidato para esas etapas entonces por eso lo mantienen ahí resguardado así que no hay problema por esa posición que se encuentra y que está a 19 segundos del líder actual que obviamente el líder va a ser desplazado con otros sprinters que están allí en esa en ese grupo principal de la clasificación general entonces todo bien para santiago y trago gracias por su atención gracias por compartir eso es todo entonces hasta la próxima chau